Enrique Guzmán demanda a periodista tras polémica entrevista con Frida Sofía. Tal parece que el periodista Gustavo Adolfo Infante se encuentra envuelto en la polémica, y es que a semanas le dará a conocer la entrevista que le realizó a la hija de Alejandra Guzmán, donde Frida Sofía acusó de abuso a su abuelo Enrique Guzmán, ahora el periodista dio a conocer que el cantante lo demandó. Ayer me dijeron que el señor Enrique Guzmán, ahora que fue a la fiscalía a denunciar a su nieta, quiere callar sus acciones demandando a la niña, a Frida Sofía, pues de una vez me demandó a mí, informó el comunicador, por lo que el periodista Gustavo Adolfo Infante acusó a Enrique Guzmán de atentar en contra de su libertad de expresión y de tener problemas con la ira. No solo es acusado de mal tocar a su nieta, de manosearla, de quererla callar, de quererla meter a la cárcel, también de atentar contra la libertad de expresión. El periodista señaló que aunque no conoce con exactitud cuál fue el delito que le imputó, ya comenzó a tomar cartas en el asunto para poder responderle cómo se debe al cantante. No sé por qué me demandó, desconozco el delito, pero no está padre estar demandado. Pero ya el jurídico de Grupo Imagen está enterado, y esto lo vamos a ver de manera institucional de parte de Imagen Televisión, pues para responder a la denuncia de Enrique Guzmán. Más adelante, durante el programa de primera mano, Gustavo Adolfo Infante enfatizó, Enrique Guzmán me ha denunciado, me ha demandado, y yo soy un reportero que fui a hacer una entrevista. Yo no sé si el señor Enrique Guzmán la manoseó desde los 5 años de edad. Si lo hizo, es un delito. Enrique Guzmán demandó a su nieta para callarla, y me está demandando a mí también. Yo creo que no puedes matar al mensajero. Hay que afrontar lo que dicen que tú hiciste. Finalmente, el periodista señaló que la entrevista a Frida Sofía ocurrió en el mejor de los términos, y que contrario a lo que se dice, no le pagó ni un peso a la hija de Alejandra Guzmán por sus declaraciones. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!